¿Cómo estamos? Muy buenas, curiosos y curiosas digitales, bienvenidos y bienvenidas, como no, a nuestro canal de Making Digitals para seguir ampliando información sobre cómo conseguir dinero por Internet, ya sabéis, aprovechando la revolución que están causando las criptomonedas digitales. Bien, como habéis visto hoy en el título, he ganado 4 dólares con los bots de Telegram, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es una de las técnicas que estamos utilizando aquí en el canal y que más estamos promoviendo, el uso de los bots de Telegram para conseguir criptomonedas. Ahora vamos a comentar un poco y creo que hay mucha gente también que está haciendo preguntas y que lo va a venir bien este vídeo. Antes de comenzar, parte inicial, solicitamos un pago en DualMind, sigue pagando sin problemas, así que, perfecto, 18,58, ¿de acuerdo? Quitando el fee, porque aquí pedimos 8 millones de Ethers, pero, claro, quitando el fee, pues llegaron, bueno, 864.939 Ethers realmente, porque hay que añadir un número más. Fueron 880.000, pero quitando el fee, que son unos ladrones los de DualMind, la verdad, que para cobrar los fees, así que son muy altos, pero bueno. De momento sigue pagando y funcionando sin problemas nuestra minería, así que ya hemos recuperado otra vez, ya hemos solicitado otro pago. Aquí lo veis ya los tres pagos que hemos solicitado de DualMind. El último que hicimos fue el 14 de mayo y hemos solicitado otro el 8 de junio, así que funcionando sin problemas. Bueno, vamos con los bots de Telegram, porque solicitamos retiros, ¿vale? Si veis aquí el historial, esta creo que fue la última, ¿no? Sí. Del 8 de junio, es que quería haber traído el vídeo ayer, pero al final se me olvidó, no fue por tiempo, se me olvidó completamente lanzar ayer el vídeo. Así que he decidido hacerlo hoy. Ahí veis el historial de los Litecoin, bueno, de los diferentes bots que estamos trabajando, quitando el de Bitcoin, ¿vale? Hice retiro, yo solo retiro acá siempre de Litecoin y de ZK, el resto lo dejo para anuncio, pero bueno, hice el retiro para que lo vieseis, porque tampoco cuesta mucho conseguir luego el monto. Aquí vemos lo de ZK, que fueron 32 centavos de dólar, ¿vale? Litecoin, que fueron, no, este es el de la aplicación móvil, este, 1,73, aquí ya tenemos 2 dólares, 2,03 dólares, tenemos también el de Dogecoin, que cobramos 58 centavos de dólar y tenemos también el de Bitcoin Cash, que cobramos 85 centavos de dólar, o sea que, bueno, no he llegado a 4 dólares, bueno, llegar a 4 dólares sí, pero es que en Bitcoin no he hecho retiro, ¿de acuerdo? Entonces, porque no lo quería hacer porque lo quiero poner ahí en anuncios, porque ese bot lo usa bastante gente, así que lo quiero dejar para anuncios, pero para que veáis que se puede, que los bots de Telegram siguen pagando sin problemas, aquí si nos metemos en historial, ¿vale? Aquí al final, igual solicitamos el retiro el 8 de junio enviado, así que no hay problema, así que los bots de Telegram siguen pagando. Ahora bien, yo estos son los que utilizo, ¿vale? Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, ZCash y Bitcoin Bot, son los que utilizo. Ya cada uno, además en Bitcoin Bot no recomiendo retirar porque el FII es muy alto, así que utilizar estos cuatro, cuando queréis hacer retiros, utilizar este para publicitar o anunciar cualquier otra página, ¿de acuerdo? También me lo ha preguntado mucha gente, por eso yo creo que el vídeo este va a ser más cortito, así que bueno, añade un poco con esto. Oye, ¿dónde consigues tu referido? ¿Dónde te promocionas? Yo utilizo mucho Neobooks, que me parece, vamos, la mejor PTC que hay y para anunciarte va genial. Ahora bien, es que hay un error cuando la gente se anuncia. La gente anuncia páginas complejas y por eso nadie se mete. Es decir, si yo quiero anunciar una página, como por ejemplo los bots de Telegram, son fáciles, pero obviamente a la gente, si tú le pasas el bot de Telegram y entra aquí, va a decir, vale, sí, ¿ahora qué hago? ¿Dónde retiro? ¿Dónde veo anuncios? Claro, la gente no sabe qué tiene que dar al menú, visitar sitios, pinchar el enlace, quedarse ahí un rato, luego para que aquí se pueda anunciar, que eso no lo sabe la gente, entonces no va a tener que trabajar el bot. Estás pagando la publicidad para nada, porque esa gente no va a utilizar. Yo en Neobus, yo lo que anuncio son faucets, por ejemplo, y cuando es una página, es un poco más compleja, utilizo un vídeo de YouTube y lo explicas y listo, o te apalancas del vídeo de otra persona si te da permiso, y aquí en Neobus te puedes anunciar, yo recomiendo la exposición mini, 500 y siempre faucets, faucets porque casi siempre la gente que viene aquí a Neobus son gente que está interesada en ganar dinero por internet e invertir tiempo en hacer clics, etcétera. O sea, no te estás anunciando en una página que la gente piensa que se va a ganar 5 dólares al día y no es así. Entonces la gente que viene normalmente a Neobus sabe que viene ya con la idea de que va a ganar dinero haciendo clics, invirtiendo un poco de tiempo, o sea que digamos que es gente que ya está predispuesta, ¿de acuerdo? Entonces es una buena manera de anunciarte a través de Neobus, que es una de las páginas que yo recomiendo para anunciarse. Y luego vídeos de YouTube, que es una cosa también que funciona muy bien, a través de los bots de Telegram también, pero como digo, cuando os anunciéis por los bots de Telegram, yo anuncio faucets, no anunciéis otro bot, anunciar faucets. Faucets, siempre. Podéis promocionar la de Bitsar, podéis promocionar esta que publicamos el otro día, la de la ruleta. Podéis promocionar la faucet de Litecoin, no la de Bitcoin que la tiene todo el mundo. La faucet de Litecoin, siempre faucets. More money, faucet crypto, etcétera. Siempre faucets, porque digamos que son muy sencillas, son muy fáciles de manejar, entonces la gente va a tener más posibilidades de que se registre, ¿de acuerdo? Lo bueno también de Neobus, que como todos los anuncios tienen AdFocus, pues la gente lo ve, echa un vistazo y si le mola, pues se queda. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno, que tengan siempre AdFocus. Por eso os recomiendo Neobus, si es compleja, utilizar un vídeo de YouTube para explicar el funcionamiento de la página. Y si vais a promocionar una faucet, pues podéis utilizar también los bots de Telegram. Pues nada, el vídeo cortito de hoy para mostrar los pagos de Telegram, que DualMine sigue pagando sin problemas. Ya sabéis que DualMine y Rollercoin son nuestras minerías favoritas y las que más estamos trabajando. Así que ya sabéis, gente, no perdáis el tiempo y aprovechar ahí a conseguir y aumentar el monto de criptomonedas. Como siempre, os agradezco mucho vuestra atención. Ya sabéis que estéis atentos al canal de Telegram para no perderos los vídeos por si YouTube no notifica de manera correcta. Y os mando un abrazo a todos y todas y mucho éxito en vuestros emprendimientos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.